Música Dentro de lo que se conoce como metal extremo, la banda sarcófago marcó la historia del género en Latinoamérica, siendo una de las agrupaciones más influyentes de Brasil, cuya música cruzó los límites de ese país, con una propuesta musical muy atractiva, principalmente para los seguidores del black metal. Luego de que Wagner Lamounier dejó la banda sepultura, inmediatamente fue invitado a ser el vocalista de un grupo que estaban formando los hermanos Seder y Eduardo, quienes usaban los seudónimos Butcher y To Do Crazy. Por su parte, Wagner continuó llamándose Antichrist, apodo que usaba desde sepultura. Completaron la alineación con un bajista llamado Juninho y de esta forma empezaron a trabajar bajo el nombre sarcófago en 1985, cuando el país se encontraba en los días finales de una dictadura, tras una época enmarcada por la represión policial y la censura. La banda tuvo varios cambios de integrantes en sus inicios y era común que los jóvenes formaran parte de otros proyectos, así como que se prestaran los instrumentos, ya que debido a los escasos recursos eran difíciles de conseguir. El bajista estuvo en la banda solo algunos meses, hasta que Geraldo Minelli entró a ocupar este lugar. En ese tiempo, ya existían algunas agrupaciones de metal en Brasil, pero ese año, luego del festival Rock in Rio, se despertó el interés de muchos jóvenes en hacer música, siendo un momento crucial para el crecimiento de la escena del metal brasileño. Provenientes del estado de Minas Gerais, los integrantes de sarcófago estaban influenciados por agrupaciones como Celtic Frost, Battery, Slayer, entre otras, además del estilo agresivo del hardcore punk. Uno de los objetivos principales de sarcófago era desarrollar un estilo musical más extremo que el de la mayoría de las bandas en ese momento. En esa época hacían música con lo que tuvieran al alcance y conseguir instrumentos era muy complicado. Un ejemplo claro de esto era la banda Sepultura, que tenían una batería hecha con un redoblante, un tambor y los platos de la banda de guerra de la escuela. El bajista Paulo Jr. era uno de los pocos jóvenes de la escena que tenía un bajo y un amplificador, por lo cual era tachado como adinerado por Wagner, quien tuvo diferencias con él principalmente por esta razón cuando estuvo en sepultura. A tal punto que Paulo les advirtió que dejaría la banda si Wagner continuaba. Los jóvenes de la escena underground de Belo Horizonte en su mayoría eran de escasos recursos, provenientes de los barrios marginales de la ciudad, y se reunían en la tienda Gumelo para escuchar la música que traía al dueño del lugar y adquirir algunos discos. Bajo el nombre Gumelo Records, posteriormente el dueño de la tienda fundó el sello bajo el cual se lanzó el primer split de sepultura, acompañado de la banda Overduse. En este material sepultura incluyó la canción Antichrist, escrita por Wagner, lo cual le causó bastante molestia, y fue otro motivo por el cual las diferencias entre estas dos bandas crecieron. La crudeza del sonido de sarcófago estaba acompañado de letras inspiradas en temáticas como el satanismo y el anticristianismo, lo que llamó mucho la atención y generó impacto entre los seguidores del metal en esa ciudad. Fue así como al poco tiempo de la formación de esta banda, empezaron a tocar en algunos eventos, en universidades y lugares concurridos por la joven escena del metal extremo. En 1986, la banda lanzó dos demos grabados de forma independiente, pero fue con el split titulado Warfare Noise en el cual participaron otras tres agrupaciones que sarcófago tuvo un mayor alcance. Este material fue lanzado bajo el sello Gumelo Records, y a los integrantes de las bandas se les entregó una cantidad de copias para que se encargaran de venderlas, lo cual hicieron puerta a puerta, teniendo un alcance que nadie se esperaba. Para ese momento, sarcófago ya había desarrollado un estilo visual que influenciaría a muchas bandas del black metal, haciendo uso del coarse paint, cinturones de balas, cruces invertidas y brazaletes con pinchos, elementos característicos de varias agrupaciones del subgénero, que se popularizaron años después. Geraldo Minelli afirma en una entrevista que Kiss y Alice Cooper influenciaron en gran medida la estética de la agrupación, así como las bandas Sodom y Celtic Frost. Sumado a esto, la blasfemia y el rechazo hacia el cristianismo plasmado en sus canciones y fotografías dieron mucho de qué hablar, siendo una banda controversial en Brasil desde sus inicios. También tenían una mala fama entre la escena, por ser bastante conflictivos, emborrachándose y buscando peleas con los integrantes de otras bandas, escupiéndoles mientras estaban en el escenario. Andreas Kisser, guitarrista de sepultura, se burlaba de la forma de vestir de los integrantes de sarcófago, ya que su indumentaria no solo la utilizaban en los conciertos. En una ocasión, durante una pelea, el baterista de sarcófago le rompió una botella en la cabeza, siendo otro suceso que marcaría aún más la rivalidad entre estas dos bandas. Debido al notable alcance que tuvo el Split Warfare Noise, el dueño del sello decidió grabar un disco a cada agrupación que participó en este material. Fue así como sarcófago lanzó el álbum INRI en agosto de 1987, el cual es considerado como un disco fundamental dentro de la historia del black metal. Pero poco tiempo antes de su lanzamiento, salió la noticia de que la tan controversial banda se había separado por diferencias entre sus integrantes, pero en realidad esto no fue así. La verdad detrás de esta supuesta disolución es que los miembros de sarcófago se la pasaban alcoholizados y en peleas de forma constante, por lo cual terminaban en la cárcel o en el hospital. Por tal motivo, los padres de Wagner y Seder decidieron tomar cartas en el asunto y los mandaron donde familiares que vivían bastante lejos. Geraldo intentó continuar con sarcófago convocando a otros músicos, sin embargo, meses después Wagner regresó para reunir al resto de los miembros y retomar el trabajo de la banda. El primer disco de sarcófago tuvo un gran alcance, llamando la atención de los seguidores del metal de otros países, entre ellos Death, quien para ese año formaba parte de la banda Morbid, y Euronymous, el guitarrista de Mayhem. Ambos expresaron su admiración, y en algunas fotografías aparece Ted usando una camiseta de sarcófago. Además, en un video se puede observar que tiene dibujado el logo de la agrupación en la parte trasera de su camisa. Sumado a esto, Euronymous empezó a comunicarse por medio de cartas con Wagner, y uno de sus planes era organizar una gira junto a sarcófago. A pesar de que Wagner convocó de nuevo a los miembros de la banda, Eduardo ya estaba enfocado en otro proyecto musical, por lo cual tuvieron que buscar un nuevo baterista. Fue así como contactaron a Manuel Enríquez, para que ocupara este puesto. Por otra parte, Ceder no retornó a la banda, así que continuaron como un trío. Wagner y Manuel vivían en Uberlandia, por lo cual Geraldo debía viajar todos los fines de semana desde Belo Horizonte para ensayar. El vocalista se interesó también en la guitarra, y empezó a desarrollar ideas junto a sus compañeros, las cuales quedaron plasmadas en su siguiente EP titulado Rotting, grabado en 1989. En este tiempo tuvieron varios cambios en el concepto artístico, dejando de lado el corpse paint, los brazaletes y cinturones, ya que les parecían elementos incómodos a la hora de tocar. Además de esto, estaban desarrollando ideas musicales orientadas a un sonido más técnico, influenciado por el death metal, con canciones más largas y veloces. La agrupación tuvo un nuevo cambio, ingresando el guitarrista Fabio Jasko, pero el baterista Manuel les informó que dejaría a la banda para enfocarse en sus estudios, retirándose luego de que Sarcófago compartiera cartel junto a DRI en Brasil. El alcohol y las peleas seguían siendo algo común, y las cuentas pendientes del pasado no se olvidaban. Este fue el caso de la banda de hardcore punk Ratos de Porado, cuyo cantante años atrás se peleó con Wagner, al reclamarle por haberlo escupido en el escenario. Ese día, el vocalista de Sarcófago le rompió la boca. Pero en el concierto de DRI se vengó, golpeando a Wagner mientras este estaba ebrio, lo que desató una pelea entre los integrantes de ambas bandas, que terminó en una batalla campal entre varios músicos que se encontraban allí, a tal punto que los miembros de DRI tuvieron que intervenir, y el rodi de la banda resultó con un brazo roto. En este tiempo, la proyección internacional de la banda aumentó en gran medida, y sellos de Europa y Norteamérica licenciaron el EP Rotting, para distribuirlo en varios países. La portada fue censurada en algunas partes, pero lo que generó malestar en la banda fue que el sello canadiense Maze Records puso una etiqueta que decía presentando al cantante original de Sepultura. Para el segundo disco de la banda, Lucio Oliver entró para ocuparse de la batería, y junto al guitarrista Fabio Jasko eran los miembros que tenían formación musical académica, siendo responsables en gran medida del cambio musical que quedó plasmado en el álbum The Laws of Scrooge, lanzado en 1991. Este fue el disco más exitoso del grupo, que a su vez trajo consigo críticas por parte de algunos seguidores, debido al cambio de imagen. La música de sarcófago fue promocionada en MTV por medio del videoclip de la canción Screeches from the Silence, y en 1992 visitaron algunos países de Europa. A pesar del éxito internacional, Wagner y Geraldo no estaban del todo convencidos con el camino que estaba tomando la agrupación, por lo cual decidieron prescindir de los dos miembros restantes, y continuaron como un dúo. El objetivo de esto era centrarse en la crudeza y la agresividad, elementos que consideraban parte de su identidad, la cual habían perdido por orientarse a un sonido más técnico. Para el tercer álbum lanzado en 1994, la intención era volver a sus raíces, sin embargo también hubo cambios notables, ya que la batería fue programada y agregaron teclados en algunas canciones. En esta época los integrantes de la banda se raparon la cabeza, afirmando que era una forma de ir en contra de los estereotipos de los seguidores del género, ya que no seguían tendencias, y para ese momento hasta los fanáticos del grunge tenían el cabello largo. En 1996 lanzaron el álbum titulado The Words, con canciones más lentas en las que se pueden apreciar elementos del TED y el grupo metal. En este disco las baterías también fueron programadas. Además de esto, las temáticas parecían estar orientadas a la autoayuda y a la visión que Wagner tenía frente al consumo de drogas, siendo este el trabajo de la banda que menos repercusión y aceptación tuvo entre sus fans. En 1997, el líder del grupo habló sobre la escena noruega en una entrevista, afirmando que muchos de ellos eran unos rebeldes sin causa, en uno de los países con la mejor calidad de vida, y que la música de la mayoría de bandas era muy mala, con una calidad de grabación pésima, citando a Bursum como un claro ejemplo de ello. También dijo que las bandas noruegas de black metal solían preocuparse más por la imagen que por lo musical, a diferencia de Sarcófago, cuyo primer disco lo hicieron con la mayor calidad que les fue posible, siendo un equilibrio entre el sonido extremo, la imagen y un material bien elaborado. La formación del disco INRI se reunió en 1998 para un concierto benéfico, siendo la última presentación de Sarcófago como banda. En el año 2000, lanzaron el EP titulado Crust, como un adelanto del próximo disco, el cual jamás se grabó, ya que la banda se separó definitivamente ese año. Desde entonces han corrido rumores de una posible reunión, pero nada se ha concretado, y Wagner afirma que solo lo haría con la formación del disco INRI. Por su parte, Geraldo hizo un tributo a Sarcófago junto a Fabio Jasko y Manuel, con el cual visitaron algunos países de Suramérica, siendo lo más cercano a una reunión de Sarcófago. Actualmente Ceder y Eduardo son ingenieros mecánicos, pero se alejaron de la escena musical. Wagner tiene un doctorado en economía, y es el guitarrista de una banda llamada The Evil. Tal ha sido el interés de la escena del metal porque esta banda se reúna, que les han ofrecido presentarse en el festival Bakken, pero parece que de momento esto no será posible. Realmente, esta es una de las bandas más importantes de la historia del metal extremo que han surgido en Latinoamérica, con un legado que ha sido reconocido por artistas muy importantes del género, demostrando que el metal de esta parte del mundo también hizo un aporte muy valioso al desarrollo de este tipo de música. Gran parte de la información de este video fue tomada de la página Crónicas Estigias, un blog muy interesante que los invito a visitar. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal, para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.